Oye mi amigo, te voy a contar Y una bomba te voy a soltar Lo que ha pasado en ese pueblo del infierno No es una historia normal Pero cualquiera si quiera que le pueda pasar Así que digo ten cuidado con cualquiera Él conoció a una mujer Y sin saberlo sin querer lo que se casa con él Y no sabía lo que se estaba metiendo La vida te puede enseñar La vida te va a demostrar Pero que estás siempre con los ojos muy abiertos Y en una noche todo puede cambiar Si estás de miedo en la esquina del mismo rato Y a tus amigos No te pueden ayudar Mírate lo digo Esa bomba me contiene ¿Qué dice? Baila Quiero bailar como quiero Reggaeton atómico Y lo digo como quiero Porque soy chico A la derecha A la derecha Que todas las señoritas se van a montar a la derecha A la izquierda A la izquierda A la izquierda Una, dos, tres, cuatro veces La vida te puede enseñar La vida te va a demostrar Pero que estás siempre con los ojos muy abiertos Y en una noche Todo puede cambiar Si sigue ese miedo En la esquina del mismo rato Y a tus amigos No te pueden ayudar Mírate lo digo Esa bomba me toca Que dice Ay, ay, ay Que no bailo como quiero Reggaeton atómico Ay, ay, ay Y lo digo como quiero Porque soy chico A la derecha A la derecha Que todas las señoritas se vuelvan para la derecha A la izquierda A la izquierda Que los cuerpos y los feos se vuelvan para la izquierda Digo Ay, ay, ay Que no bailo como quiero Reggaeton atómico Ay, ay, ay Y lo digo como quiero Porque soy chico A la derecha A la derecha Que todas las señoritas se vuelvan para la derecha A la izquierda A la izquierda Que no puedo Pudo Yeah A la izquierda Gracias por ver el video. 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 Gracias.